www.feyyaz.com 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 Yo como soy, loco? Yo soy una persona libre que trata de vivir la vida al máximo. Puto un chanza narco, loco. Creo mucho en la anarquía como un modo de vida. www.feyyaz.com www.feyyaz.com Es loco vivir en un mundo en el que todas las personas tengan respeto para las otras personas y no hagan mal a otros. No traten de salir otros más y tener otros más que otros. Vivir en un mundo bien tranquilo con toda la serenidad donde haya libertad e igualdad de derechos y toda la nota, bien bacán. Pero la sociedad no te deja ser libre completamente, sí. Estoy muy en contra del consumismo, sí. Pero el consumismo excesivo, así el que necesitan más y más y más y más, así. Bacán tener algo bacán, loco, así. Luchar, así, bacán. Pero, puta, solo pensar en plata y pensar en consumir y dices que no consumes, no eres gente, así. No vives nada de eso, así. A mí me parece focaso, así. Hay tanta gente que está en fashion, así, es puta, se compra full huevadas, que se ponen una vez, así, y le dejan, así. Carros, loco. La gente compra tantos carros, así, dañan tanto el planeta, que... que vale más, así. el más... Chut. cuando eres chamo, tratas de vivir al máximo. No te puedo definir claramente lo que podría ser ser joven. A mí me parece que los padres es lo más bacán que tiene la vida, es una de las cosas más bacanas que tiene la vida. Te acolitan, con las manos chupas, con las manos, haces full notas bien bacanas. Fumas, haces full cosas bacanas que te transmiten full vibra y te hacen vivir mejor. Empiezo a poner etiquetas de, ay, el niño bueno, así, vale verga. Todo el mundo tiene su onda bacana, así. Y hay que rescatar la onda bacana de las personas, no hay que opacar, así, porque muchos colegios te opacan. Si eres hábil para hacer alguna nota bacana, las manos te opacan, así, no te dejan hacer nada. Puta, mi vieja es lo mejor loco que tengo en mi vida, así. La mano es una guerrera, así, una luchadora completamente. Siento demasiadas cosas por la mano, así, que nunca quisiera hacerle daño, así. Mejor quisiera que la mano esté siempre bien. Lo que nunca, por la manera que me quiten. Esto es la libertad, loco. La vida. La cicla. No, ni cagando, loco. Yo no me di nunca, así, porque me sentía incomprendido aquí en la casa o porque estaba en contra de la sociedad, así, que no me comprendía los manes. Entonces, yo me di primero como una curiosidad, así, para ver qué pasa, así. Luego, igual me di conociendo a Full, así, porque leí bastante de la marihuana y toda la nota. Me di sabiendo, así, qué me estaba dando. Música Música Gracias por ver el video.